Siga declamando Kim Brown dime si te puedo llamar un momentico por cámara rápido Arriba de un background, de una pista Usted es una declamadora Siga haciendo los reparticos, eso que solo hace un niño De tres años Usted no sabe cantar Y usted no tiene voz Dice Kim Brown, perdón, 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 perdón Y dime, mi vida, perdón, perdón, corazón Un momentico que tengo que entender a Kim Brown que estén ya diciendo mentiras Dice Kim Brown que lo de él es por la mañana un ratico Yo nunca he visto un ratico de tres horas Nunca lo he visto Otro reto para Sadie la niña Este es el tercer reto El primero vino cuando empezó la polémica Que ella le dijo, te reto a cantar en vivo El segundo vino hace unos minuticos Y este es el tercero Si hay otro que se me escapa por el camino Entonces te viene haciendo el cuarto, el quinto o el sexto Pero por lo que yo he escuchado Este es el tercer reto en vivo que le hace Meidy a Sadie la niña Vamos a estar aquí No le falte más el respeto a todas las artistas Y a mí Y a mí Ahora estoy hablando por mí Pensa a Kim Brown, un segundo que estoy jugando fútbol Vamos a llamar a Kim Brown, vamos a llamar a Kim Brown un momentico Vamos a llamar a Kim Brown un momentico Eh, ¿dónde está aquí? Aquí Esperate, esta no es Estamos llamando a Kim Brown, cabrón, estamos llamando a Kim Brown Estamos llamando a Kim Brown Vamos a ver si contesta rápido Dímelo Montro Espera, te vas a ponerte aquí en pantalla Espera, te vas a ponerte aquí en pantalla Dímelo Montro, ¿qué es lo que hay? Aquí jugando fútbol en televisión Fútbol en Hasta ahora en pasillo No, esto aquí es un zafarrancho Un momentico, papi Tú ves ahí, hay gente jugando fútbol en la televisión Oye, que hola amor, salud y respeto Ahí a papá YouTube No, 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 no Para mí es un honor hablar siempre con la enciclopedia de todos los YouTubers La tranca La tranca de YouTube la tengo frente a mí ahora mismo Para mí es un honor desde el sur para el norte Para mí, el pionero, el pionero Tú eres como diría Víctor Jesse, the king of the north Oye, mi hermanito Déjame hacerte una preguntita rápido Atención país Atención país Ven acá, tú puedes bajar la cámara un momentico Para que tu cara quede más arriba Porque te me están metiendo los banners aquí en el medio Y no quiero que te corten, coño Dime Oye, un paro está cortando la cara al negro Espérate un momentico, espérate Ahí está, ahí está mucho mejor Ahí está mucho mejor Ahí Déjame hacerte una preguntita aquí, Brown Ahí estás perfecto Ahí te ves bello Te ves bello, radiante, hermoso, conquistador No, que si bajan mucho Si bajan mucho se ve casoncillo Dime, dime Fíjate lo que te voy a decir Estoy para tiradera con alguien Y esa foto tuya que tú vas a sacar en tanga en la playa Eso es tiradera con todos los youtubers, fíjate Porque aquí el único nicho en todos los youtubers eres tú O sea, tú la tienes más grande que todos nosotros Edifica, monstruo, nada Eso se encoge con el tiempo, con los años Edifica, monstruo, ve la jeva por ahí seguro Mira, la jeva te ve algo Si te ve en serio, no te miras Si te ven, riéndose, vienen para arriba Creo que tú miras No pueden verte riendo No pueden decir, me ven riendo Me van a ir para acá y se va a acabar la dirección No me van a reír Vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio, Keith Brown Keith Brown Meidy acaba de decir No sé hace cuánto tiempo estás viendo el video Pero Meidy acaba de decir Que Seidy la Niña no canta Que no tiene talento Ahora, yo le quiero preguntar A la enciclopedia A la tranca de los youtubers Ay, Dios mío Pero para que tú me metes en eso En tu opinión Primero que todo ¿Te gustó la tiradera de Meidy? No, sí, sí No, no, bien, bien A ver, Meidy Se puso un reto ya misma Porque Meidy No ha rapeado en su vida No, nada Ella se metió en el terreno de Seidy Porque Seidy sí ha incisionado En ese estilo Y le ha ido bien O sea, ha funcionado Meidy se mete ahí Pero bueno, apalancada En la fe En la fuerza En las ganas de hacer su diligencia Le quedó bien A su estilo, su mecánica le quedó bien Sí, sí, sí Y el background El background bien novedoso O sea, me dio un trago Una fusión en los coros ahí sabrosos Aprovechó la Esta situación que tienen Los cantantes de música popular Que tienen facilidad para los coros Y en el coro Levantó El coro está pegajoso El coro está pegajoso Está bien Eso está bien Y lo bueno es que fue con música No fue directa Ni fue nada Música Ya Ahora, segundo punto Al estiro de la cueva Al segundo punto Sí, el cementerio Al estiro de la cueva Sí, sí Ven acá Segundo punto ¿Tú crees que Seid y la niña Canta? Sí, no Sí, no, no Seid y canta Seid y canta Lo que Seid y no Seid y canta Dentro de sus posibilidades reales Ella no canta Como Meidy No canta, no sé Como la diosa No canta como Ella, pero Ella con su tesitura Hace lo que pueda Y lo hace bastante bien Y te digo más A serio A mí que ella es la misma Yo la he visto a ella Compitiendo en concursos De canto Y ha ganado Quiere ser ella Así la niña No me recuerdo Hace como 5 o 6 años Pero yo la sigo ahí hace años Sí, sí Ella no canta como Meidy Yo no sé si fuiste tú Ella no canta como Meidy Yo no sé si fuiste tú O si fue ella misma Que puso Un video De cuando No, fue ella De cuando puso hace tiempo Un video de televisión Imitando a Celia Cruz Exacto Ella canta Y te digo más Ella Bueno, no es la carne Ella salió cantando En televisores y eso Sí Y para mí que es ella misma La que ganó hace tiempo Pregúntale si te la hubo un día Un concurso En una televisión La no sé si fuente El mundo En una televisión Que cantó Me acuerdo que era un tema De Eh Eh Cuando, cuando, cuando Eh, cuando De Jake King y Marzeman Un tipo de De Jake King y Marzeman Creo, sí Si no es ella Era una índica de ella Pero como me crees Que lo ha sido hace años Ella canta Lo que es con su textura Y De acuerdo a sus posibilidades reales ¿Entiendes? ¿Tú crees? Ahora no canta como Meidy No canta como Meidy ¿Tú crees que si ella Le responde La tiradera A Meidy ¿Pudiera ella Dentro del talento Que ella tiene Hacer una tiradera Al nivel de la de Meidy? No, a ver Aquí hablando Ella puede Según lo que ella ha mostrado Cuando hace ese tipo de género Ella tiene más Adiestramiento que Meidy Ella rapeó antes Honestamente no sé Si había rapeado antes Sí, sí, sí Ella tiene Un mismo homenaje Que le hizo Hace la cruz Ella rapea A su forma No que rapea como el B Claro Ni como la fiscal Pero en su mecánica Se le ve Más destreza que Meidy Se defiende en el género Y lo ha hecho Sí, sí, no Rapeando Cantando Sí, sí Rapeando Tiene mucho más Tiene más destreza que Meidy Lo que Meidy Tiene el corazón Y tiró pa'lante Que el corazón vale mucho ¿Entiendes? Pero ella no Destreza como tal A la hora de rapear No de cantar Lo aclaro siempre A la hora de rapear No de cantar Oye, que plan Que no canta Claro que Canta mucho Muchachos Sí, sí La gente es fuerte Pero rapeando Tiene mucha más destreza Que Meidy Ella puede hacer un papel Que es bueno Y hasta ganarle Pero mira El corazón es lo que Tiene que ponerle Para poder hacer eso Porque Meidy Le metió duro ¿Tú crees que le va a responder? Y le tiró pa'lante Va a verla No sé Me han llegado cables Y también me imagino Que quizás Aproveche esta polémica Para sacar una canción Que se le parezca Pero no exactamente Una tiradera Según yo me enteré La canción que viene ahora Es viernes Que se llama Te perdono Creo que es O te reconozco Te conozco Algo de eso Que ella sacó La promoción Con una capa Como si fuera de bruja Que todo el mundo Pensó que iba a ser La respuesta Según me han llegado Información No sé si es verdad o no Es un tema normal Que está usando La polémica Para sacar un tema normal Es válido Es válido Se vive en el mundo De la música Hoy en día Usar una polémica Para sacar un tema Considero yo Que eso sea válido Es válido Pero Ante los ojos De muchas personas Que querían verla Incluso seguidores de ellas Querían verla Decepción Musicalmente Claro Es una decepción Es mejor que Antes de sacar la canción Ella empieza a anunciar Que no es Una respuesta Si no Puede crear Un hoyo Como un escoyo Entre sus seguidores O la gente Que están pendientes De esta jugada Porque hay mucha gente Que no le gusta Ni Sadie Ni Mayden Pero si le gusta El enfrentamiento Están en eso Y si va Hay gente Que le va a poner el dedo Si no anuncia De antemano Que no es una tiradera Ven acá Penúltima pregunta Penúltima pregunta ¿Tú vives en Queens? El Bronx? En el Bronx En el Bronx Donde nació el Ramón Donde nació el Rap Perfecto Donde nació el Rap En el Bronx Pregunta fuerte Para Keith Brown Hay un concierto El próximo Primero de Agosto May D En un lugar Y Sadie la Niña En otro Keith Brown Tiene la opción Tiene entrada Para un solo concierto Si baja uno No puedes ir al otro ¿A cuál va Keith Brown? ¿Al de May D O al de Sadie la Niña? Ay que duro Sabía que yo estaba No sabía que tú estabas No más dura Es la pregunta Que viene después Para cerrar ya Completo Respóndeme esta Respóndeme esta No papi No sabes que yo te llamo Con la vida No mira Yo te voy a responder Francamente Mira Acá hay una cosa Importante Voy a hacer lo más Imparsal posible Aunque me es imposible Porque independientemente Que yo haya apoyado A las dos Yo he tenido Mucha más cercanía Con May D Yo conozco a May D Personalmente Hablando de talento Hace buen show también Hablando de talento Guiándonos solamente Por el talento musical Obvíate de la amistad Es que Es difícil De 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 Pero Independientemente Del momento Es difícil Independientemente Del momento Bueno Que tiene Seidy Que Estoy seguro Que debe tener Debe tener Más poder de convocatoria Que May D Eso si yo lo reconozco Pero entre los 10 Los 15 Los 20 Que va a tener May D Yo estoy En los May D Y no es nada En contra de Seidy Seidy está capaz Ha hecho su diligencia Ha aprovechado su polémica Y le ha metido duro Le ha metido duro Ya Pero hay muchas cosas Que pesan mucho Que yo me voy con May D Porque las otras Tienen talento igual Una rapea más La otra la canta más Pero bueno Ella no me va a dar vuelta Me voy con el De los 15 Los 20 Los 100 Los 500 Que tenga May D Allí estoy Con muchas otras cosas Que bueno Si tú que me conoces Sabes Pero Es posible Es posible Que tenga más Puede convocatoria Seidy la niña Porque es la que está pegada Está más en el boom ahora Eso hay que reconocerlo Está más en el boom ahora Hay que su diligencia Claro Es la que está pegada Tú tienes los audífonos puestos Sí Sí Ay Dios mío Ya No te rías No te rías No te rías Ayer yo estuve haciendo Un video aquí en el canal Sobre el tema De la diosa Y la sin tumbar Pero antes de ese tema Yo hablé De la Damoski Que va a vender su cuerpo Parte por parte Keith Brown ¿Ya ordenó El boyoski De la Damoski? O si no El aceitico Las cosas No, no, no Me quedo con las cuarenta Con las cuarenta Que aceitico ni que nada Keith Te quiero mi hermano A veces que estabas ahí Con los niños Oye Saliva y cuarenta Estamos en vivo Saliva y cuarenta Te llevas el código Te quiero Dale papito Dale te quiero Abrazo Gracias Señoras y señores Fue con nosotros Keith Brown Oye Que manera de gozar yo Con Keith Brown Que manera Que manera de gozar yo Con él Keith Brown es Keith Brown Keith Brown Es una excelente persona Yo quisiera Que todos ustedes Yo estoy seguro Que todos aquí Lo conocen Todos lo apoyen En su canal En sus videos Él siempre está Batallando ahí Con los niños Y todo Pero Keith Brown Es una excelente persona Una de las personas Más humildes Que yo Conozco Ya están por ahí Viniendo Keith Brown Le tiene terror A las mujeres Todo lo otro Es un hombre Que respeta A su esposa Como yo Lo que pasa Es que Hay algunas Más fuertes Que otras La mía Es bastante fuerte Pero la mía Ha aprendido Que este es mi negocio Mi trabajo Al final ella sabe Que es la reina La dueña De todo mi corazón De mi cuenta de banco Y de mi espíritu Y alma Dice Triple H Y dale saliva Y 40 Antes de regresar Con Mayday Recuerda Antes de regresar Con Mayday Recuerda Que si te quieres Comprar un carro Si quieres comprar Un Honda Si quieres comprarte Un carro Financia O un carrito Para que empieces A echar para adelante Tu crédito Y todo lo que necesitas El Ruso En Breyma Honda Es gerente de finanzas 776-222-4758 Es su número celular Personal El teléfono Que él se lleva Hasta cuando va Para el baño Cuando se va a acostar Lo puedes llamarle Puedes mandar un mensaje Y le vengo De parte de Cuba Urbano Dice que tú me puedes Ayudar con el financiamiento Puedo pagar tanto al mes Él te consigue el carro Donde vas a pagar Tanto al mes 786-222-4758 Vamos a seguir Con lo que dice Mayday Puedes mandar un mensaje Vida y黃 Vida y blanda Cubo para noticias